Música Me emociona Es triunfarse grande Y salir por la puerta grande Música Música La tauromaquia es algo tan apasionado El que sabe de toros Sabe por lo menos en mi caso Que soy la madre de ellos Lo que uno siente cuando lo ve Cuando las cosas le salen bien Es disciplina Es arte Al igual que creemos que es importante El apoyo de los ciudadanos Para elevar el nivel de conciencia Y no asistir a este tipo de eventos Es muy importante el apoyo de las autoridades Es importante que trabajemos todos al unísono Apoyando las vidas de los animales Y no fomentar este tipo de lugares Y no a asistir a este tipo de eventos Y no a asistir a este tipo de eventos Y no a asistir a este tipo de eventos Y no a asistir de la gente Y no a asistir a este tipo de eventos Y no a asistir a este tipo de eventos Y no a asistir a este tipo de eventos